Y se va a estar también, aparte de la estira raga, el hecho de IDNA, no pida el móvil y la guarda municipal con información, que va a estar la persona en los seguros y los asegurados de la persona preparada y la información directamente del hecho de IDNA. Decir que se están cuidando ante la previsión de que haya gente, de que no pueda volver a casa igual durante dos o tres meses, porque la obra que hay que hacer es grande, recolocarlos en viviendas que o tiene el ayuntamiento o se ha pedido a Pucha a ver si tiene viviendas que pueda dar ya algunas. Y también se ha planteado una entidad de viviendas por parte del ayuntamiento para ofrecer a los vecinos si no tiene todas las hojas. Y luego se va a coger una partida del ayuntamiento económica para que estos primeros días se puedan hacer frente a los hechos que puedan surgir en emergencias. De todas maneras, la coordinación con Diputación y con Gobierno Vasco, que es efectivo, con los organismos que han trabajado, ha sido esencial. Que ahora es muy importante la coordinación con Diputación y Gobierno Vasco, sobre todo para esa gente que no tiene seguro, porque pensamos que se puede conseguir una buena ayuda desde Madrid y se va a poner toda la imputación. Entonces, esos datos que van a dar, que vais a dar vosotros, que se van a gestionar desde la oficina que se va a habilitar, pasar a la imputación junto con otros casi 35 pueblos que han afectado a la imputación y todos, sabrosos de Madrid, única para que den un dinero que va a ser muy importante entre la información de cuánta gente está, seguro, con años y más o menos una cifra de los años que pueden ser. Y eso lo que vamos a hacer estos días. Luego decir que tiene un plazo ya medio, largo plazo. Lo que tenemos claro, muchos que estéis aquí, bueno, pues ya se ha sacudido a su excepción, hace un peso así, y la prioridad que marcaba este barrio era las situaciones. ¿Veis imaginar si no se va a pasar esto una semana más tarde? Lo que tenemos claro es que ese sitio es un sitio en peligro, alto, para imputaciones, que no se ha hecho absolutamente nada durante muchos años. Que hay un proyecto, en su día, un estudio muy serio, en el que había posibilidad de tratar de algunas cosas, no solamente la que había o el puente, que lo que marcaba ese, en las reuniones, pero es una actuación mucho más avariciosa en cuanto tenga esa actuación a la columnea. Y nosotros pensamos que esas actuaciones, pues antes de esto pensábamos que había que ponerlas encima de la mesa entre ese estudio de evaluación del proyecto, los comprometidos de esa ampliaje, que serían las prioridades de este tipo. Si no hubiera pasado, esto sería lo mismo, y ahora creo que va contigo para decir que ese proyecto, desde el ayuntamiento, se va a retomar, se va a mejorar lo que pueda mejorar, y se va a poner en marcha. Pero que no es una cosa que depende solo del ayuntamiento, puesto que la competencia del río puede ser de costas en una parte y de gobierno vas a tener otra, y la institución también tiene que intervenir. Pero nosotros estamos decididos a que eso no se quede ahí, y que es una actuación, desde luego, larga, a varios años, pero que se pide en un tiempo breve ya el estudio y aprobarlo, el proyecto aprobarlo, y empezar con la ejecución de ese proyecto. Gracias.